Vendrá tu boca Tal vez tu pelo, tal vez mi forma al caminar Ese es mi deseo y tú lo haces realidad Tendrá mis ojos, tal vez tus gestos, tal vez mi forma de hablar Una vida entera y tú la haces realidad Dime que seremos una eternidad Mantenernos juntos hasta el final Este amor, este amor Escucho palpitar Escucho palpitar, tu corazón son tus latidos Emoción tan profunda que nunca yo había sentido Imagino tenerte de frente, ya me alucino Me animo, destino, ya vienes tú en camino Paciente, comprensivo, cómo voy a ser contigo Quiero ser tu confidente, tu mejor amigo Quiero ser un buen ejemplo, espero sea fácil Quiero ser tu héroe, tendré que ser el más ágil Una princesa, como en los cuentos Hermosa como su mamá Ese lindo rostro, ya lo puedo imaginar Será un roquero, un hombre apuesto Un tanto ingenuo al madurar Una vida entera Y tú la haces realidad Dime que seremos una eternidad Mantenernos juntos hasta el final Este amor, este amor Escucho palpitar Mantenernos juntos hasta el final